Guastatoya recibía la visita del equipo de Cobán Imperial Había expectativa por ver qué pasaba con estos dos equipos Ambos jugando bastante, bastante bien Un equipo de Guastatoya que se ha recuperado Y que ha sumado puntos que son vitales Para poder estar con la opción de la clasificación Hacia lo que es la siguiente fase Estas son jugadas del primer tiempo Luis Martínez se hace el espacio, deja otro rival Había falta, porque el contacto si se da El árbitro considera que no Y le termina mostrando la tarjeta amarilla Supuestamente por fingir Pero si se ve que hay contacto Pero el árbitro consideraba que no era de esa manera Y se mantenía entonces el marcador en el empate a cero Durante los primeros 45 minutos Segundo tiempo, el equipo de Guastatoya sale De igual forma a buscar cómo hacerle la anotación Al cuadro cobanero que hasta ese momento estaba cumpliendo Con el objetivo me parece de sumar como visitante Pero ya en el segundo tiempo vinieron algunas jugadas Donde si ya tuvo más claridad el equipo de Guastatoya Que al final terminó aprovechando Realmente los errores que se dan en el arbitraje En los partidos de la Liga Nacional Son muy puntuales, muy claros Ahí realmente la jugada que le podía dar la posibilidad Del punto penal al equipo de Guastatoya Fue al final dada y no concretada por parte del árbitro central Y acá vendría la anotación a través de Jorge Aparizo al 68 Ya en la segunda parte tenía la apertura en el marcador El equipo de Guastatoya Y los dirigidos por Fabricio Benítez Iban a conseguir pues esa ventaja parcial en el partido Pero vean esta reacción del conjunto de Cobán Su vecino que al 86 a través de Gerson Tinoco Ponía el empate en el marcador Don Alfredo y era así entonces como se iba a dar la historia del partido Un equipo de Guastatoya que al final termina empatando En el encuentro y en esta jornada número 15 No pierde la posición en la tabla Pero sí deja escapar dos puntos vitales en condición de local Y así fue la historia en este partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!